Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en su canal Cuenticos con Ana María. Hoy tenemos una hermosa narración basada en el libro de Nubia Barrantes Cambronero, El tren de mis abuelitos, del editorial Edi Netzo. Hoy vamos aquí con el estilo Kamishibai a disfrutar de esta hermosa narración. Y si ustedes quieren saber, bueno, qué lindos colores tienen estos dibujos. ¿Cómo se hicieron? Con lápices de cera, facela. Son hermosísimos. Ahora van a ver los colores. Pero vamos a la narración. Vamos a abrir el Kamishibai, el cual nos abre sus puertas comunes. Aquí abrimos sus puertas, las tres puertas del Kamishibai. Y estamos listos para empezar la narración del tren de mis abuelitos. Capítulo 1 Un gigante fumador La bruma espesa de humo besaba la blanca infinidad algodonada. Ya se veía a lo lejos la cara oscura de aquella mole de acero que sobre rieles caminaba. La gran excitación del pueblo que en el barullo gesticulaba con gran incertidumbre. Eran los abuelitos, quizá, quienes suponían la paz del pueblo interrumpida. Va a ser una maldición. ¿Qué pasará con la llegada de este gigante fumador? ¿Será este el fin del mundo? Mientras tanto, abuelita Elvira estaba ya preparada. Ella tenía el buen presagio de aquella máquina, cuyo jean dejaba ver por todas partes algo muy grande para bien de este pueblo y de muchos. Ese era el buen augurio de abuelita Elvira, a diferencia de los otros ancianos del pueblo. Bueno, abuelita Elvira había visto la línea del tren florecer entre peldaños, uno a uno tras de sí, durante años. Vio llegar a los chinitos, con su dragón y con su buen sabor y economía. Había visto a los hombres de ojos de mar, cabellos de oro con su piel tan delicada que, abrazados por el sol y la lluvia, no avanzaban. Pero luego vio llegar a los negritos de Jamaica, con su alegre música y sus platos. Ellos sí que toleraban el ardiente sol y la lluvia. Vio hombres enfermar mordidos de cascabel y picados por mil insectos. Vio al sol reír en sus espaldas y la lluvia también. Es por eso que llegaron chinitos, italianos y jamaiquinos, a construir los peldaños, a romper selvas y bosques y al tigre y cascabel vencer para dar paso al tren. Capítulo 2 Abuelita Elvira abordó el tren ¡Chiquichap! ¡Chiquichiquichap! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! Llegó el tren al pueblo. Pasaría por los pueblitos temerosos, ansiosos, con sensaciones de esperanza, ante algo nuevo. Ahora, ¿qué cosas vendrán con este tren? Ahí estaba Abuelita Elvira. Ya veía a su hija. ¡Qué empresa! Vendería café, pinolillo y horchata, tostado y molido en casa, hecho con el secreto y el sabor que solo ella conoce. Se iría a ofrecer a cada pueblito. Pronto habría colones, dinero ganado, con esfuerzo y con amor. Una mujer bien robusta se sentó frente a él, vida, con una canasta tapada con un trapo blanco. Era la Negra Casilda. Exquisiteces despedían un buen olor de aquella canasta. Ella, la Negra Casilda, era una de las primeras que se atrevía a vender platillos que darían a conocer su cultura. No tan lejos, entre el espeso bosque y los palencones, el Congo Casimido, Titía Aurelio, Charlotte, con sus ocho patas, sus ocho ojos, cobijada en su traje negro de rayas rojas, paseaban con tranquilidad. Dionisia Cascabel en la copa del árbol descansaba, mientras el tigre Alfonsín y la danta Madicucha huían con trote ligero para no ver al extraño visitante que caminaba sobre peldaños y rieles. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la narración de hoy de parte del libro de Nubia Barnantes Cambronedo El Tren de Mis Abuelitos. Es un hermoso libro. Les recomiendo que lo lean. Es hermoso. Bueno, que Dios les bendiga. Y nos estamos viendo. Síganos aquí en Cuentico. Suscríbanse. Disfruten. Vean bastante aquí las grabaciones que son hechas con mucho cariño. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!